Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento la siguiente información. Actualmente Guanajuato tiene pendiente siete resultados de pacientes sospechosos de coronavirus. Respecto a los dos casos de coronavirus en León, la Secretaría de Salud señaló que la sintomatología de estos no ha sido confirmada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos INDRE. A la fecha, 31 personas han sido descartadas de este virus. Las empresas agremiadas a la Coparmex, Cana Sintra y el Consejo Coordinador Empresarial tomaron medidas como cancelar eventos y reuniones masivas, así como extremar precauciones para evitar contagios del COVID-19, mejor conocido como coronavirus. Una empresa mexicana, XE Ingeniería Médica, fabrica cápsulas contenedoras para transportar a pacientes contagiados de COVID-19 u otra enfermedad de alto riesgo. Todos los días se fabrican seis cápsulas XE. Cada una de ellas cuenta con un contenedor que estabiliza la presión, filtra el aire que sale y entra de la cápsula y asimismo han sido distribuidas tanto a nivel nacional como internacional, principalmente en Centroamérica.